Bueno, yo por tocar solo uno de los aspectos, porque ahí hay parte de todo, que además podemos contar todos. Con el tema del crowdfunding, ahora es mucho más popular, también por la necesidad, porque es una manera de sacar adelante algo que de otra forma quizás no llegaría a haber. Pero yo ahí creo que lo importante es ser muy claros con las reglas del juego, porque todos estos dilemas que acaban surgiendo es porque entran en juego aspectos que no están claros. Y esto es un clásico en la gestión de comunidades, también. ¿De qué manera se gratifica una colaboración? ¿O qué tipo de participación de autoría tiene un colaborador en una obra? ¿Hasta qué punto se puede tratar a la gente simplemente como un agente que te ayuda a crear, pero que no es creador? Con el pueblo, pero sin el pueblo. Lo de siempre. Y esto es un dilema importante. Es un dilema que requiere una serie también de normas éticas, de mucha sensibilidad. Cuando estamos trabajando con comunidades, es muy importante plantearse ese tipo de cuestiones, hasta qué punto la tomamos en cuenta. Si simplemente la queremos como palmeros para que nos ayuden a levantar nuestro proyecto, o de verdad sentimos que son copartícipes a todos los niveles. Y a todos los niveles puede ser también, si hay un tipo de beneficio, cómo vamos a repartir ese beneficio. O sea, ese tipo de cuestiones no se trabaja, no se cuida lo suficientemente en este tipo de cosas. Igual que tampoco se cuida una buena planificación en los proyectos de crowdsourcing. Pues ahora también se ha puesto de moda, vamos a hacerlo, de repente es como la superidea. Vamos a hacer que esto sea viral. Lo vamos a hacer en la web y que la gente lo comparta. Y entonces va a ser un boom. Y es mucho mejor porque así no lo tenemos que crear nosotros porque ya no lo hacen los fans. Bueno, obviamente esto suele estar abocado al fracaso, si no está bien trabajado, si no hay un diseño claro, si no es transparente en cuanto a qué le estás pidiendo y qué le vas a reportar, cómo vas a reconocer esa contribución y muchas más cosas, muchas más claves. En que sea un proyecto de éxito, el seguimiento, la transparencia del avance, cómo la gente sabe en qué punto está contribuyendo y cómo eso está ayudando al proyecto común. En fin, hay como muchos elementos que no son evidentes y no son maladitos. Tiene que estar ahí en el diseño. ¿Y qué es un límite de la financiación? Bueno, esto es una cuestión muy fiscal. Si te lo creas que pueda acertar. A ver, en nuestra cultura, cultura hispana, los volúmenes de infracciones, sí, en nuestro contexto los volúmenes no son tan altos como en el contexto norteamericano. Tenemos una cultura totalmente distinta. De hecho, lo podemos ver en los proyectos que se financian, cuánto se aporta en las plataformas norteamericanas y en las plataformas españolas. Estamos en otra escala. O sea que tampoco hay realmente ese volumen como tal. Había ahora, no me parece tan... No, no, porque realmente no estamos en ese tamaño.